El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net Aparentemente, Rafael Amaya continúa delicado de salud por una enfermedad contraída en las grabaciones de El Señor de los Cielos, por lo que sería reemplazado por otro actor. Por redacción lunes 18 de junio de 2018, 5 y 18 lunes 11 de junio de 2018, martes 5 de junio de 2018, martes 8 de mayo de 2018, miércoles 4 de abril de 2018.